bueno amigos nos encontramos con otros pilotos que acaban de terminar la carrera bien así que todavía esté con la adrenalina tope en el cuerpo a este tu nombre primero por gente vicente ruiz vicente prácticamente cómo te fue hoy yo contento muy cansada la pista al principio pues salimos bien pero me cansé y ya me pasó el chavo y ahí nos íbamos dando en segundo lugar oye hay alguna zona que se te complicó si bueno hay una zona para la pista y arriba y donde es de mucha resistencia porque si pierdes el control de vas al barranco hay una pregunta digo no yo no sé mucho de esto pero van sentados o van parados porque veo que brincan mucho donde puedas pararte aprovechas para descansar el cuerpo y tienes también mejor manejo de la moto en las bajadas y ahí te recuperas porque las subidas están complicadas en este tramo hay unas subidas complicadas oye y el encintado te gustó el encintado sí muy chido muy cansado pasaba las llantas fácil y también las llantas donde se me complicó un poco fue en la bajada esa que da la presa allá la ha quedado y por las piedras hay muchas piedras y pierdes el control desequilibra estás contento el día de hoy si te divertiste es divertida como siempre no me gusta que verte que siempre le das con ganas y termina las carreras y siempre hay que terminarlas perfecto te felicito qué bueno que sigues aquí las carreras y nos vemos la próxima felicidades gracias